El proyecto Germina es el primero de los proyectos puestos en marcha por la Fundación, con la realización de un estudio sobre el estado de la digitalización en las empresas de La Rioja, cuyas principales conclusiones nos dicen que debemos acompañar a las empresas durante todo el proceso de transformación digital. Estuvimos debatiendo sobre qué se puede hacer por las empresas pymes, pequeñas y medianas de La Rioja, y buscando colaborar y ayudar, nace esta idea. Se formaron un grupo de trabajo experto y realizaron visitas a las empresas recomendadas por los patronos y con interés en participar en el proyecto Germina. A partir de los datos obtenidos en la visita a esas empresas, la Fundación Riojana para la Innovación ha elaborado una serie de informes personalizados a la realidad de cada empresa en concreto. Ellos han podido analizar e identificar qué posibilidades de digitalización tienen y entonces les estamos acompañando en la búsqueda de proveedores para poder ayudarles en la implementación de estas soluciones. Una empresa es digital cuando lo son sus procesos, lo son sus operaciones, y es capaz de utilizar los datos para realizar una mejora continua y anticiparse a las necesidades de sus clientes. La digitalización es una filosofía que comienza con los procesos más cotidianos del control de su empresa para luego ir integrando procesos cada vez más complejos. La digitalización no es un reto tecnológico, las soluciones ya están en el mercado, sino que es un reto estratégico. El proyecto Germina ya está en contacto con un montón de profesionales que están dedicados a la tecnología de la información y la comunicación y que puede apoyar y ayudar a las empresas en su orientación hacia la digitalización. El proyecto Germina nos va a servir mucho para mejorar en la competitividad porque realmente vamos a avanzar en digitalización que no teníamos antes. Entonces nos han aportado muchas ideas y alguna de ellas nos va a servir seguro para mejorar. Poder estar asesorado en todo momento, que te respondan cuando te van surgiendo dudas y que te ayuden en parte en todo el proceso, tanto a ponerte en contacto con empresas como también a conseguir financiación para desarrollar proyectos que a priori no están dentro de nuestro día a día. Gracias al proyecto Germina ahora lo tenemos más claro y estamos deseando comenzar para poder llegar a más gente. Nos han abierto los ojos con todos los cambios que tenemos que hacer. Si queremos engancharnos a un tren que está pasando y que como no lo cojamos pues la verdad es que nos vamos a quedar muy atrás. Nos han dado unas oportunidades, unas mejoras que vamos a aprovecharlas.